Hola, quiero hacer una invitación especial a todas las personas que les gusta el conocimiento, que siguen la ciencia y la tecnología y la innovación a comunicar de mejor forma esto. El conocimiento está al centro de la base del desarrollo de cualquier país. Los divulgadores están promoviendo mucho más el conocimiento para acercarlo a la ciudadanía y mostrar cuál es la importancia de esto. Promuevan el conocimiento y vamos a crecer mucho más como ciudadanos. ¡Gracias!